A mí no me importa ser fea, yo sí soy consumidora Pero usted la última vez que le traje decía que no le quería a su mamá Mamá, te odio Ya, venga, venga Te odio Escúchame, escúchame No me quieres, siempre me has dicho que me odias Feliz cumpleaños Ay, Ernest, yo dije, si no se ha de acordar de mi cumpleaños Ayer cumpleaños Sí Sí Estás hecho una bebé ahorita tú, ¿eh? ¿Cierto? Sí, eh Echó una bebecita Ay, si te sufrí esta ¿Qué más, hija? Nada ¿Cómo pasaste tu cumpleaños? Aquí extrañando a mi familia, pero bien Sí Sí Pero usted la última vez que le traje decía que no le quería a su mamá Sí, le decía, pero usted sabe que la rabia uno dice lo que sea cuando uno no, cuando uno está, es molesta, ¿no es cierto? Sí o no, que habla lo que sea y después ¿qué hace? Pide disculpas por lo que no es así las cosas Pero todavía no ha pedido disculpas No, sí, yo pido disculpas Todavía no ha pedido disculpas, ni perdón ha pedido a la mamá todavía No, yo sí la quiero pedir perdón a mi mamá Le digo que así sea lo que sea Sí quiero cambiar, viejita linda Sí, sí, y gracias a usted Adiós, mi hijo Adiós, se le da gracia Gracias ¿Te acuerdas la última vez que te quemé toda la sustancia que tenía? Así se va consumiendo tu vida, ¿ya? Así se consume tu vida Que me daba rabia ahí, pero necesito saber por qué hizo las cosas, ¿no? No ve De todos los rescates que yo he rescatado en Ipiales, no se lo digas a nadie, pero tú eres la favorita Te tengo un regalo ¿Qué regalo? Por cumpleaños Sí Adivina No sé Vamos, te doy tu regalo Adiós, le digo una cosa A mí no me importa ser fea, ser lo que sea ¿Sabe qué me importa? Me importa estar sana, darme fuerzas y agradecerle a usted ¿Y quién le ha dicho a usted que usted es fea? Varias personas, ¿verdad? Varias personas, pero... Te voy a hacer leer todos los comentarios que van a decir que tú eres bella Todos los seguidores de la Becky, desde el principio Que estuvieron desde el rescate en Ipiales, Colombia ¿Todos ustedes pueden decirle a Becky que es hermosa? Mira Sonría Y sin huelas, ¿verdad? Usted es hermosa Gracias Ya voy a hacer todo lo posible para ponerte los dientes, ¿ya? Ya Cierre los ojitos Cierre los ojitos Ahora sí, vamos A ver, Becky Por ser la niña más... Berraca de Colombia ¡Feliz cumpleaños! Te deseo el mejor cumpleaños de toda tu vida Gracias Espero que te guste el regalo Muchas gracias Que Dios me lo bendiga ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, está lindo! Te quiero mucho Teno con más Te amo Toda sin Toda sin Te quiero En la zatnia Le pito No nog machine Padre Dos let'nome ¿Me echaste la boca? Ocho Chimura Hola, mamita Madrecita ¿Madrecita? Que le pague, Johnny. Que le pague, Johnny. Hoy ya quiero que estén felices. Que le pague. Que Dios me lo ha instigado Johnny. Amén. Tranquilo. Ahí está su hija. Ahí está. ¿Se acuerda la última vez? Sí, yo le pido perdón, mamita. Gracias. Gracias por lo que hizo ella. Iba a meter la pata otra vez. Como loca, ¿no? No. Iba a meter la pata, pero... ¿Sabes qué, Diosito? Por algo ha de haber querido que nos suceda así, ¿no? ¿Qué te decía yo, hijita? ¿Una madre? No se la haya. Es para todo, hijita. Sí, mamita. Yo... Ay, mamita. Yo sí te he extrañado. A don Johnny Dios me le pague. Que Dios me lo bendiga siempre, don Johnny. Que Dios me lo cuide y me lo proteja. En todo, don Johnny. Dios me le pague. No tengo como pagarle. Pero mi Dios me ha de pagar. ¿Qué, mamita? ¿Verdad? ¿Por qué estás así? Un Diosito lindo lo que... Ahora sí. A ver, venga. A ver, venga. Ahí. A ver. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños, Becky. Te deseamos a ti. Te estás poniendo viejita. Te estás poniendo viejita. Que sople la vera. Sople, sople. Un deseo. A ver. Oye, pedí el deseo de ayer. Y que bendiga, don Johnny. A ver, venga, venga, venga. Venga. Uy. Yo te iba a coger. Toma, feliz cumpleaños, Reina. Disfrute con su familia. Una fotito ahí, los tres. Venga, cumpleaños. Ahí, una fotito. David, de hecho. Unmis esto10. Unmis esto10.